Como sabéis, el motivo del que hoy nos citamos aquí es para presentar todas las actividades que vamos a celebrar con motivo del 3 de diciembre, que es el Día Mundial de la Discapacidad. Y aunque no lo circunscribimos únicamente al 3 de diciembre, puesto que todas las actividades que vamos a presentar son desde el 29 de noviembre hasta el 4 de diciembre, lo que sí que es cierto es que el trabajo con todas las entidades y colegios que estáis hoy aquí lo hacemos durante los 365 días del año. Y tiene un objetivo, el celebrar el 3 de diciembre como Día Mundial de las Personas con Discapacidad, es porque si en Cartagena tenemos algo claro es que no queremos dejar a nadie atrás. No queremos que ningún cartagenero se quede atrás y que es importantísimo que entre todos hagamos una ciudad más justa, más accesible y más inclusiva. Empezamos el 29 de noviembre con una jornada cultural y, como no, no puede faltar, como siempre, la jornada de deporte inclusivo que se organiza la Concejalía de Deportes. Así que el deporte inclusivo va a estar en todos los días que tenemos previstos para celebrar nuestro Día Internacional. Llegamos a la actividad estrella del Día Internacional, que es el día 3. El día 3, que es el Día Internacional, vamos a hacer una marcha por la inclusión. Vamos a concentrarnos en la plaza del Ayuntamiento a las 10 de la mañana. A las 10 y media haremos lo más importante, que es la lectura del manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y sobre las 11 y media está previsto que comience esta marcha por la inclusión. ¡Gracias!